Soy Teresa Rollave, trabajo con J.I.B. hace 18 años. Llegué allá buscando trabajo en manualidades y fuimos creciendo, creciendo, creciendo y ahorita estamos en muy alta costura. Mis sueños son ir a ver a mis hijos porque hace ratico no los veo, a Carlitos que está en España, ver mis nietas en un futuro que ya están también muy grandecitas, entonces es lo máximo. Con mis hijos, mi hija que también la adoro y seguir con J.I.B., ¿qué más podemos pedir ya la vida?